¿Cómo se ha puesto Momon? Espectacular, ¿eh? Nos ha dicho hijos de la gran puta a todos, ¿eh? Con una doble, con una... Este es youtuber, se llama Ironplay. ...a RepGhost. Sí, iba a decir lo mismo. Vale, pero yo no tengo problema, pero motivos, por favor. Motivos. ¿Por qué ha dado un speech vacío para ganar tiempo? Sí, y ha skipeado. Ha acusado a Momon y luego a él no ha votado. A tomar por el culo. A tomar por el culo. ¿Se vino? A tomar por el culo. ¡Culón! ¡Ebulito! Joder, tío. A comer olivas. A tomar por el culo. A comer olivas, que vas un poco garbanzo. Comer hasta el fuera de ganave. Fuera de ganave. Este Ironplay es un tipazo, güey. Acabo de descubrir su canal. Tiene poco. Vete a comer olivas, abuelo. Escuche el vacío. Es que me da igual esperar. Esperaré un día. Me quedan 60 segundos. Pero solo vamos a disfrutar del silencio. A tomar por culo. Eso es de perro. Eso es de perro. Eso es de perro. Para que te comas una buena chilla, viejo comecillas. Nos van a banear de Twitch, ¿eh? Calma. Por favor. Algo tranquilo. Vete a tomar por culo. ¿Rochito o no? A comer olivas. A comer olivas. ¡Hostia! ¡Hostia! Este Ironplay tiene poco. Que he visto su canal. Es uno de los españoles que me hace reír bastante. Este güey sí como que tiene gracia. Pero está bien que siga un poco de desmadre, ¿no? ¡Uy! ¡El Chacal! Está bonito este árbol, ¿no? Y qué buena canción de la matatena de Royal Flux. ¿Qué tal, qué tal? Aquí es Superdiblaustin, Urahara, ¿cómo están? He estado ausente estos días, pero he estado investigando qué hacen los youtubers para hacer video reacciones y noté que habían muchos youtubers que están jugando Among Us. Se me hizo muy interesante este juego, está muy chido. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Son de los huevos que a mí me gustan, tipo psicológicos, ¿no? Porque no sabes quién es el impostor y todo ese hecho de eso. La verdad me emocioné porque vi un video de esos güeyes. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Bueno, estoy aquí. En Diblaustin, Urahara, está Elan. Tiene 58 likes y 7 dislikes. Eh, varios comentarios, varios los he respondido. Cuando salió, no la promocionaban tanto. Me imagino que los gringos no la quisieron porque era mexicano. ¡Pinches blancos de mierda! Los mexicanos no la pelaron porque cantaban inglés. El internet estaba en pañales en ese tiempo. Cuando salió ella, la confundía con los Hanson. Somos handsome. ¡Hola! ¿Cómo estás? Es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Por qué? No sé. Se aprovechan de mis nombres. Vanessa de Arduño, eres bien lindo y amable. Blaustin, me encanta cómo atiendes a la gente que te escribe. Sí, que me amen. Teima Hernández Carvajal. Este video es oro. Amo a Elan. Me acuerdo de este programa. Yo lo vi de tallazo vintage. Grabar la tele. ¿Qué vintage? Leticia Baeza. Ah, es aquí donde me nombraste. ¿Cómo me dijiste en Face que me habías nombrado en el video de otro rollo? ¿Cómo? Sí. ¡Qué pedo, qué pedo! Ya se me había hecho raro. Ah, sí, sí. ¿Qué onda? Pensé que era americana. Resulta que es de Jalisco. Siga puñando el buen rock. Saludos de paz. Yo les contesto. Recuerdo de ese hitazo de Elan. Soledad Ventura, Natsuki, Yagami. La sigo en Instagram. Hace poco yo empecé a buscar cosas de ella, ¿no? Pues la neta rifado, ¿no? Priscila San, Toni, ¿en qué año pasó esto? Poca madre, este canal rifas hermano Toni. Gracias, Ruktoni. Ese es un verdadero hombre. Angélica Insunza. Acá le vamos a ponerle corazón. Luego respondo, va. ¡Qué pésimo servicio! Sí, pasaste mi comentario. Gracias. Ni taguiro siempre. Raben 302. No sé si solo soy yo o este canal tiene algo. Y yo le respondí, ¿no? Que le echo ganas, ¿no? Y dice... ¿Cuándo tienes otro video de música? Claro, Raben 302. Estoy trabajando en uno de Saikodeli. Que a lo mejor te va a gustar. Te lo estoy diciendo específicamente para ti. ¡Qué buen servicio! Miren, yo puse Among Us y salen muchos youtubers bastantes. Salen hasta los polinesios. Miren, el tweet voy a lanzar con el código... A ver si no se traba. ¡Están entrando! ¡Wow! ¡Oye, qué rápido! ¡No, qué pasa! Oye, Less, lo vamos a hacer en Twitter. Sí, ya. O sea, público para todos los polinesios. Sí, sí. ¡Qué onda! Ok, ¿qué vamos a jugar ahora, Less? Escondidas. Escondidas. Ok, ¿qué chiste es? El chiste es esconderte y que, obviamente, nadie te encuentre. Y que dure lo más que se pueda la partida. Ok. Es esconderte. Es la primera vez que juego esto, la verdad. ¡Listo, hermano mío! ¡Vámonos! Empezando en cuatro, tres, dos, uno... Ok. Yo no veo a nadie. O sea... Yo no veo a los asesinos. Nunca me había pasado que no vean. Solo he visto a dos personas en todo el mundo. Yo no he visto a nadie. Siento que me van a matar. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Has visto videos más interesantes de Among Us? Porque estos son güeyes y niñitos, ¿no? La verdad, las cosas como son... Los polinesios me cambian a mí estos güeyes. ...basurita, basurita, basurita. Vamos a cruzar con el canal del FedeLogo, porque de aquí me di cuenta de este juego. ¿Ya ven que yo estoy suscrito con FedeLogo? Son de los siete youtubers chingones. Le tocó ser un impostor. Este FedeLogo sí sabe jugar. Aquí están las caritas de ellos y aquí está FedeLogo. Muy... muy sospechosista. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Ya le llevan a acabar las tareas. Tengo que hacer algo. Este juego me cae bien. Es como psicológico, no sé. Como si jugaras poca. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vaya, Detroit. En la calle. En la calle, no, no! ¡Por fin llamaron! ¡Estuve esperando media hora que llamaran una reunión, conchitumadre! ¡Nadie me entendió! ¡Estaba ahí moviéndome! ¡Hace como por favor llame en una reunión! Ah, yo me pensé que me has acabado tus tareas, perdón ¿Pero qué pasó, güey? No, 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 no A ver, tiempo, tiempo, tiempo Yo sé quién eres de la ronda anterior Y no, bueno, no he podido llamar Porque se me acabaron las... ¿Cómo se llama? Se me acabaron las... Para llamar, para llamar Hermano, es Fede Yo, no mames No, 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 ¿yo por qué? La neta es una mamada esto, güey Oh, chingado ¿Qué se llama? ¿Robotín? ¿Qué trenza? Les habla a tu amigo Robotín del Perú ¿Se escuchó Robotín? Eso, bien A ver, a ver Ahora puedo explicar por qué ¿Recuerdan en la ronda anterior De que Fede estaba hablando De que me vio en medio Y después se fue a navegación? Sí, sí La manera más rápida de llegar a navegación Es tomando una ventila En administración Salir por el pasillo E ir a navegación a la derecha No, güey Pero yo no te dije que llegué allá Yo te dije que iba en camino, güey Iba en camino Jamás dije que llegué allá, güey No sé Literalmente La única persona que estaba Era Nef ¿Cierto? Nef Que no está Estaba el DET Que no está Estaba yo Que no soy Porque pillaba los transportores Bueno, no sé Una persona que quedaba sin cuartada Eras tú Porque tú eras la única Yo quiero decir una cosa Eso no es cierto, güey Mi cuartada te la dije, güey Me he topado con todos Y he correteado con todos Y al único que no he visto Es a Fede Ló No, no es cierto No es cierto ¿Saben quién se me dio? Y lo hice Y lo hice adrede, güey Estuvimos en centro todos Y no estaba Fede No es cierto Y yo estaba con ustedes, güey Yo estaba con ustedes, güey Y me fui hacia la médica Y ya después Hacer mis últimas tareas, güey Y después me fui a cámaras Estuve en cámaras después ¿Qué tienes? Yo quería decir algo Yo quería decir algo Estuve en cámara Y de la persona que sospechaba así horrible Era de Roberto Pero conviví con él Y tuve una técnica que fue Una técnica con poco suicida Me quería llevar al hoyo Me quería llevar al hoyo Literalmente me paré en el ducto En la alcantarilla de electricidad Ofreciéndome a que me mate Y salga Solamente para quitarme la puta duda El macho Y no lo hizo Literalmente me sacrifiqué No, yo me fui a culo ¿Por qué dije? Este güey se está haciendo pendejo Y me está jalando para él Llevarme y matarme Y él irse Bueno, a ver Nadie ha dicho ¿Dónde estaba, güey? No mames ¿Dónde estaba? A ver, digan dónde estaba Es que es el pedo Que no sabemos dónde estás Porque nunca te vimos No, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? No en cafetería Yo, amigos Yo estaba Arreglando la luz No, no Boten, boten, boten No, mames Finche de Ilan, güey Se van a acordar, güey Cuidado con Ilan Cuidado con Ilan Si me equivoco Me cago en la puta así, man Si me equivoco Me cago en todo Si no les dirán es Poncho Me dejó solo el Jucca, güey 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 Perdón ¿Qué pedo con Jucca? ¿Qué pedo con Jucca? Que jugó una ronda ¿Qué pedo con Beb? Te voy a decir Beb Si me dices Jucca Ah Vamos ver Luego hacemos la video reacción Me empuja Güey, qué mierda Era de fracasar Este es Creo que es muy estandestero, ¿verdad? El que está aquí Creo que es este Franco Escamilla A ver, ahí se los paso Se ve que jala mucho Voy a hacer una video reacción De su canal Aquí está whatever, ¿no? A ver, vamos a ver este Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Este video me tiene emocionado Hoy les traigo la tercera parte De Among Us Pero no lo he hecho solo Con mis vecinos Voy a jugarlo también Con el team Sí lo conozco Se llama Sede Y antes era de Dos horas Otro temblor Otro temblor En Ciudad de México Otro fucking temblor Se siente horrible Pero acá viene este Osoya Este pendejo ¡Sí! ¡Dale, pendejo! What the fuck! ¿Por qué hacer eso? No, no, no A ver Hay dos Hay dos Hay dos Si hacen una doble Si hacen una doble Nos van a afonar Entonces tenemos Que matar a alguien Pues para ver Si es impostor o no Yo voy a votar por Fede Bueno Yo voté por Fede Yo voto a Aurora A la Voy por Fede ¿Estoy en tres? Sí, no Piculín Sos un pendejo Boludo Te hay que ser más inteligente Y pendejo Ay No, no Qué rabia Boludo Piculín No, es que Un pidejo hasta Hasta no estar seguro O sea Te hay que pensarla bien Tonto No, no Qué bronca Te juro Que me da mucha rabia Bueno, pero No se enoje Fá, no Me hizo enojar eso Te juro Me hizo enojar Boludo Que dijo Ay, yo no sé Voy a esquivar Mamá No tengo por mí Es que yo no tengo idea Así que voy a esquivar Un video de Fede Arruinado Fede se sale de sin leyenda Me acabo de dar cuenta Que le mandé al frente A Piculín No, soy estúpido No se me di cuenta Para que aprendas a jugar Pendejo Creo que el que No sabe jugar es Fede Éjale Que era broma Estuvo con Maldito Fede Me mató ¿Cuándo? A Emma ¿Qué? Ok, chicos Soy impostor De no Vamos a darle Vamos a darle Con toda Yo tengo que pensar bien No tengo que matar a nadie Haciendo tiempo Miren si van a Brian de nuevo Queda pirando Me habla el pendejo Es que chicos Siento que tengo que Son los escabechos, ¿no? Deberíamos de hacer Videoreacción de ellos dos Vamos más adelante No quiero acusar a nadie Pero Piculín Cuando estaba Lo del reactor Lo del oxígeno Estaba aladito Sin hacer nada Sí, yo también lo vi ¿Qué estabas haciendo? Ya votó Guaruna Ya votó Guaruna Automáticamente Porque estaba parado Sin hacer El español Me hizo reír Bastante Light on play Yo creo que este video Lo voy a hacer por partes Para que no se me acerde Es que me estás lleno Yo llevo todo el rato Persiguiendo Perchita Porque huele malo A mí Policarpo Me da mucho miedo Porque se nos ha quedado mirando A mi nieto Sí, sí Porque Perchita Voy a explicarlo Voy a explicarlo Perchita se ha ido A donde la sala de navegación Y eso que tienes que darle Al clic en el centro de la pantalla Ha tardado medio en hacerlo Te puedo decir algo Policarpo Te espero Sí, te espero Sí, sí ¡Qué buena toca aventarte! ¡Vamos! ¡No me pregunto! Muy bien Vamos a caer A ver, ¿me explica Estos momentos musicales? Solo por eso Perchita Ya no te voto No, no, no Perchita En esta partida Tiene inmunidad Estaba, estaba quieto Yo solamente voy a sonar Sí, sí ¡Qué buena toca aventarte! ¡Vamos! ¡Pero no de nada! Nadie te pregunto Se pasa bien ¿Dónde está? ¡Cidado! Muy bien Fue épico A ver, ¿me explica Estos momentos musicales? ¿Momentos musicales? ¿Por eso, Perchita? Ya no te voto Perchita A la calle No, no No los deis a Perchita No Perchita En esta partida Tiene inmunidad Por lo que a mi respecta Puedes abandonar la nave ya No, no, no 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 Calma 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 Oye Tranquilo, viejo Esquip 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 Yo te ya sabes Qué reposte Esquip Puedes ir también Porque llegó el último Cabrones ¿Por qué me botáis a mí? Uy, Perchas Madre mía Te he salvado Acuérdate de eso, eh Acuérdate Me das miedo, tranquilo Me das miedo, tranquilo Ha dado un golpe en la mesa La ocho ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué ha pasado? Vale 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 Va a ser una acusación falsa esto, eh A ver Tengo muchas dudas de Policarpio Y Sara Momon estaba ahí Venía de arriba, eh Así Muérde el cebo Yo ¿Momon venía de arriba? ¿Momon venía de arriba? Sí, sí Yo cuando me encontré con vosotros Ya sabéis los dos juntos ¿No? ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí Pero él venía de arriba ¿Sabes? Y yo soy el enfermo Vamos a poner otro Este video de juegos en la vida real Y en esta ocasión Todos han votado Among Us Y no hay mejor momento para grabarlo que ahora Porque como muchos saben Ahorita me encuentro en una mansión Con todo el Team Leyenda Que está conformado por tres teams Esquad de Skabeche, Fessy Panda y Team Track Con Brian, Eddie y Eric ¿Cómo están cracks? ¿Listos para ganar? ¿Listos para sacar a todos los demás y matarlos? Oye, oye Ser agresión ¿Esto es un juego? Ah, yo saco la guarda Tenían que ser de Ciudad de México Sí Por la parte de Fessy Panda tenemos A Junkie, Fede y Guarura ¿Cómo están cracks? ¿Están listos? Parados Muy bien Y por la parte del Team Tracks Estoy con Fátima, Marcos y Emma Sigamos a parar de su show Yo termino aquí La primera parte de Among Us La segunda parte Eso lo veremos en el próximo video No conozco muchos youtubers De verdad que si ustedes también me ponen que youtubers quieren ver Música me piden Que eso sí lo voy a hacer siempre Eso es todo Les mando muchos saludos de paz Arriba la royal poderosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video